Bienvenidos a todos a una cápsula de yoga, la danza del equilibrio. Bienvenidos a todos a una cápsula de yoga, la danza del equilibrio. ¿Cuál ha sido la historia de esta práctica milenaria? Bueno, doctora, muchísimas gracias. Quisiera que nos cuentes un poco cuál es la relación entre el yoga y la danza. ¿Esta relación se da desde los orígenes de la llamada yoga postural? ¿Cómo se da esta relación? ¿Cómo surge? ¿La hay o no la hay? Porque también nos puede decir que no la hay, ¿no? Gracias, Raisa. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Pues es una pregunta que ha tenido pocas respuestas en realidad, aunque seguramente muchas personas se han preguntado de esta relación justo en la práctica, ¿no? Porque sucede mucho que muchos bailarines practican yoga o que al final de las carreras de danza se vayan a la práctica de yoga, ¿no? Pasa mucho. Es como una evolución muy natural que se da de la danza al yoga o incluso todo el tiempo juntas, ¿no? Como un entrenamiento o algo. O sea, la relación entre el yoga y la danza actualmente existe y es muy clara, ¿no? Pero tiene una historia atrás y no solamente es de una práctica actual, ¿no? Esta idea de que se hace yoga junto con las prácticas de danza, sino que existe desde hace más o menos un siglo una relación directa entre yoga y danza. Y les quiero contar sobre una parte de la historia del yoga que se conoce poco y que muchas veces impresiona porque vamos a ver la relación entre algunas técnicas de la danza moderna, cómo influyeron a tal grado al yoga postural, al yoga que conocemos hoy, el yoga de las posturas, de modo que incluso se confunden. Entonces, vamos a ver un poco de la historia de esto. Cuando decimos yoga postural, es una terminología que inventó de hecho Mark Singleton hace muy pocos años para diferenciar a este yoga de las posturas que conocemos de otros yogas o del yoga histórico, del yoga antiguo, que tenía que ver más bien con prácticas de meditación o prácticas de respiración, más, mucho más que con prácticas de posturas corporales. Esta idea del yoga como posturas corporales es una noción del yoga muy actual, muy contemporánea que tiene más o menos del siglo XX hacia acá, o sea, muy pocos años respecto a toda la historia milenaria del yoga. Y entonces este autor, Mark Singleton, lo nombra yoga postural moderno para diferenciarlo de otras formas de yoga. Y bueno, ahorita no nos vamos a meter en toda esa historia del yoga, pero vamos a ubicarnos entonces a partir más o menos de finales del siglo XIX para acá, para entender este desarrollo del yoga postural. Este yoga enfocado en las asanas, en las posturas del cuerpo, no siempre fue así. El yoga en la antigüedad casi no tenía posturas o tenía muy pocas posturas. Y cuando empezó a surgir el yoga más en forma, en el sentido de posturas, fue en un momento histórico de la humanidad donde se le daba mucha importancia a la cultura física. La cultura física representa en estos tiempos, más o menos en, como les decía, a finales del XIX, del siglo XIX, hay como un boom de la cultura física en todo el mundo. Porque el cuerpo representaba, la fortaleza del cuerpo y la belleza, la salud, representaban también un espíritu más elevado o más conectado con la corporalidad. Cuando un cuerpo mostraba esa fuerza, entonces también mostraba más disciplina y más entrega, y por lo tanto más inteligencia, más sabiduría, un cuerpo que demostraba esa fuerza. Y en Europa, estamos aquí hablando de Europa, y un poco ya Norteamérica, empieza a surgir con mucha fuerza toda la atención dirigida hacia mostrar técnicas para desarrollar ese cuerpo que demostrara ese espíritu perfecto, ¿no? Y en la India también empieza a gestarse esta idea de que debe demostrarse esa conexión del espíritu con el cuerpo a través de manifestaciones físicas. Y en estos tiempos no existía, como les digo, toda esta serie de posturas de yoga que conocemos hoy. Eso es algo muy innovador. Y surge justo gracias a esta idea de demostrarle al mundo cómo cada país tenía sus propias técnicas y propias metodologías para desarrollar este cuerpo y espíritu unidos y sanos, ¿no? Se da una mezcla que va primero de la India hacia afuera y luego regresa de Occidente, de Europa, y regresa a la India para dar lugar a lo que conocemos hoy como yoga postural. Y esto se da más o menos de la siguiente manera. Mira, todo esto me estoy basando en este texto de Mark Singleton, ¿no? Como lo cité hace un momento, que se llama El cuerpo del yoga. Este libro habla justamente del origen de la práctica postural. Y ya hacia los últimos capítulos, Mark Singleton desarrolla como una sección muy importante de la cultura física europea influyó en la cultura física de la India y se mezclaron algunos elementos del yoga antiguo con elementos de la cultura física occidental para dar lugar a lo que conocemos hoy como yoga postural. Y uno de estos elementos, de hecho uno de los más importantes, con mayor influencia, fue justamente la danza moderna. Pero tuvo como antecedente, estas técnicas de la danza moderna tuvieron como antecedente a otras técnicas corporales o de expresividad. Justamente, más bien dirigida hacia las artes escénicas que después algunas bailarinas, sobre todo estadounidenses, tomaron de estas técnicas y reformularon toda una técnica específica que después se movió a la India y se mezcló. Entonces, aquí les estoy contando de un personaje francés, déjenme ver por aquí el año. Estamos hablando más o menos, les quería dar el año exacto de su nacimiento y muerte, pero estamos hablando aquí del desarrollo máximo de este personaje, del Sart, que fundó toda una moda, en realidad fue una moda que se le llamó el del Sartismo, del Sartismo. Fundó toda una escuela de expresividad que usaron todas las artes escénicas, el teatro, la oratoria, por supuesto la danza. Y lo que decía este gran personaje, que él en realidad era maestro de oratoria, lo que hizo fue, y se hizo muy famoso porque inventó una teoría donde los principios estéticos los aplicó a una enseñanza de la expresión dramática. Y él, por primera vez creó ejercicios físico-espirituales, porque él entendía que el espíritu y la corporalidad estaban unidos y que se manifestaban, que esa unión se manifestaba a través de la expresión corporal. Entonces, lo que él hizo fue conectar la experiencia del artista, su experiencia emocional, con una serie de gestos corporales es que él hizo como una clasificación de gestos y a cada emoción le puso un gesto. Estamos hablando aquí de esta antigüedad, ¿no? En 1850 y tantos aproximadamente, donde empieza a tomar mucha fama esta teoría dentro del ámbito escénico y en Europa se vuelve muy famoso, ¿no? Y sus enseñanzas se consideraron la fuente máxima en esos tiempos para la enseñanza de cualquier expresión somática, ¿no? Para todas las artes escénicas. Y, por ejemplo, Delsar habla mucho de, explora mucho el papel de los hombros y del torso como reveladores del estado de ánimo. Algo que tal vez antes, aunque se intuía y ya se hacía, es hasta 1850 y tantos que esto se hace una teoría, ¿no? Y entonces, bailarinas estadounidenses, cuando conocen a Delsar, empiezan a formular, y estoy hablando, por ejemplo, de Isadora Duncan, y otra bailarina que se llama Genevieve Stevens, este, perdón, este Vince. Ella escribió por primera vez un libro en 1893, fíjense qué antigüedad, en 1893 escribió un libro basado en las enseñanzas de Delsar que explica, ella hace toda una teoría muy interesante de la armonía entre el cuerpo, la mente y el espíritu. Esto lo toma de influencia Delsartiana, ¿no? Así se le llama. Y explica, todo su libro es un manual técnico donde explica movimientos calisténicos, respiraciones profundas, relajación, imaginaría religiosa, porque también está ahí como mezclada con cosas místicas, ocultistas, que estaban muy de moda en ese tiempo en Estados Unidos. Y todo esto, un trabajo postural, por supuesto, y toda esta mezcla la lleva a cabo con técnicas Delsartianas de movimientos corporales, como con los brazos, así, cosas que se mueven, donde se mueven los hombros y el torso, mostrando una expresividad. Y esta expresividad de la cual surge la danza moderna, estos son como los nacimientos de la danza moderna, llegaron estas técnicas a la India como técnicas de danza, pero que los personajes que en ese tiempo en la India estaban reformulando el yoga, tomaron como una de sus bases técnicas para crear lo que conocemos como yoga postural. Y hay una cita bastante controversial de Mark Singleton. La práctica moderna de asana emergió de una relación dialéctica con la cultura física y la gimnasia armónica, así se llama la gimnasia armónica, lo que hizo Esteves. La práctica de asana es una relación dialéctica entre la cultura física y la gimnasia armónica, o sea, estamos hablando de dos técnicas occidentales de cultura física, de danza y de gimnasia, y que absorbieron enseñanzas de la India, pero cuando se las vendieron de regreso a India, se vendieron como la más pura expresión de la cultura física india. ¿No? Es lo que quiere decir, en realidad, Mark Singleton. Que estas técnicas, o sea, el yoga postural, como lo conocemos hoy, es una mezcla de distintas técnicas y metodologías físicas occidentales, pero que cuando surgen en India, como esto, aparecen ante el mundo como la más pura expresión de la cultura física india. ¿No? Se reapropian. Es algo así. Y bueno, entonces podemos darnos cuenta con esto, que la danza tiene un papel fundamental en el yoga postural, porque es uno de las grandes herramientas que tiene el yoga que conocemos hoy. También se mezcla con la gimnasia sueca de Ling, se llama Ling, el autor de la gimnasia, y con algunas expresiones de otras artes físicas, ¿no? Como el atletismo, el culturismo, y todo lo que mostraran técnicas para fortalecer y desarrollar el cuerpo más fuerte y sano, que demostrara esa unión con el espíritu, ¿no? Es algo así como decir, a ver si lo puedo explicar de otra manera, como decir que el interés de la danza y de todas estas técnicas del Sartianas de unir mente, cuerpo y espíritu, que se dieron en 1850 y tantos en Europa, tuvieran la misma finalidad que lo que se estaba gestando en la India. tenía la misma finalidad, o sea, ambos, de manera separada, buscaban esta unión o esta armonía del cuerpo, la mente y el espíritu a través de una expresividad física. Eso era lo que quería mostrar todo el mundo en esa época, ¿no? y en Europa se desarrolla con la danza y con otras artes marciales y demás y con otras artes, perdón, de expresividad y en la India se está gestando esta como vamos a retomar la yoga antiguo y vamos a mezclarlo con esta cultura física europea para mostrar que nosotros también tenemos una técnica que une mente, cuerpo y espíritu. Es algo así, ¿no? Más o menos lo que ocurre es esa como simbiosis, ¿no? Entre la danza europea, las técnicas europeas con el yoga y lo que conocemos hoy es esa mezcla y es algo que se conoce poco, ¿no? En la actualidad este a los que tenemos la fortuna de haber experimentado danza y yoga nos podemos dar cuenta de esas coincidencias, son muchísimas, ¿no? La forma en la que se mueve el tronco, los hombros, este aunque por supuesto la forma de respirar, ¿no? Estas técnicas por ejemplo Stevins en su libro cuando habla de técnicas de respiración muy profundas les llama pranayama o sea, ella en realidad no se sabe muy bien de dónde lo saca, ¿no? Pero le llama vamos a hacer la técnica de respiración del yogui en sus entrenamientos y entonces se ponen a hacer técnicas de pranayama o cuando hacen este no sé, vamos a hacer una relajación y entonces se ponen en Shavasana vamos a hacer una relajación y vamos a visualizar son técnicas yogicas que tomó que tomaron los bailarines de esta época para hacer una técnica dancística y cuando se va de regreso a la India estas técnicas son como una clase dice Mark Singleton la estructura que tenía Stevins para dar su clase de danza es prácticamente la misma estructura que tenemos de hoy una clase de yoga ¿no? o sea las clases de yoga como son hoy con posturas con meditación con relajación con respiraciones es la misma estructura o muy parecida a las técnicas dancísticas de Stevins es muy interesante es muy interesante claro sí híjole gracias doctora Vanessa Salarios por esta pues este paseo rapidísimo por digamos tenemos estos orígenes del yoga postural y su relación con la danza que pues nos dejas con muchas ganas de continuar al respecto y pues habrá más cápsulas en donde nos platicarás más entonces esta historia claro que continuará muy bien muchas gracias 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 a ti Raiza muchas gracias 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 por ver el video.